Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Tienes personas que se unen en un solo sentido de ser feliz, pero a veces sigues saboteándote tu felicidad. Tienes que repetirlo todos los días desde que abres los ojos y dices, yo soy fuerte, yo soy poderoso, yo tengo abundancia, yo voy a ser el mejor en este día. Y la carta del emperador nos dice que sí, Géminis, que definitivamente viene una recompensa para ti en estos días o en los próximos días para empezar a crecer económicamente, para empezar a avanzar en cuestiones laborales. No dejes de estudiar. Es muy importante, como eres el más inteligente del Zodíaco, no dejes de estudiar, que eso te va a ayudar a tener un extra en tu vida en cuestiones de comunicación, en cuestiones de desarrollo mental y en cuestiones de preparación. Es el momento de cambiar algo. Cambia la casa, cambia el coche, cambia el guardarropa, cómprate algo para que tú sientas que el dinero vale y que está funcionando. Tu mejor día va a ser el día viernes, tu color el azul, tus números mágicos van a ser el número 02 y 08. ¿Y qué nos dice la carta de los ángeles? La carta del arcángel Miguel. Eres un ser de luz poderoso. Ese es indiscutible. Géminis es un ser de luz poderoso, pero a veces no se la cree y que necesita un coach todos los días para que se la pueda creer. Y que estés seguro de ti mismo, que no tambalees la decisión que tomes, no importa buena o mala, que sea respetable por ti y por los demás. Y que definitivamente viene un amor compatible a tu vida que te va a hacer sentir más alegría y estabilidad. Andonte a una mascota o salte a caminar a la naturaleza. La naturaleza y tú tienen mucha compatibilidad y eso te ayuda a crecer más. Recuerda, ve planeando tus vacaciones. Toma dos días o tres, Géminis. Pero tómalos para ti. No se los des a nadie más. Toma ese tiempo para ti. No se los des a nadie más. Toma ese tiempo para ti. lieber T excitado. ¡Todorans dos días! Al Cheato